¿Qué es la moda flamenca? Pues yo creo que es una cosa que tenemos que aprender y agradecer por su parte. El hecho de que ella haya pensado en que Córdoba tiene una gran oportunidad y ha dicho bien también que no va a ser esta una sola vez, que la idea es ir creciendo, ir proyectando este evento y vamos a ver si conseguimos que el año que viene montemos ya definitivamente, ¿por qué no?, una gran propuesta de moda flamenca en Córdoba. Dos sectores tan emblemáticos y tan buenos como son moda y joyería van a tener la oportunidad de aprovechar las sinergias que tienen que salir porque están ahí y las tenemos que aprovechar para que tengamos un resultado maravilloso. La industria cordobesa es un pilar económico muy importante para Córdoba, tenemos unos diseñadores de moda que son maravillosos y es otro pilar también económico cordobés, son parte de las industrias que tenemos y no tenemos más remedio que aprovechar cuando tenemos los apoyos que tenemos de la Diputación que siempre está con nosotros. Son dos facetas, dos factores muy tradicionales en Córdoba y estoy convencida de que van a funcionar muy bien. Encontrar ese maridaje entre la moda flamenca y la joyería cordobesa que existe y que lo hemos estado viendo en Simov año tras año y que por qué no Córdoba iba a poder sacar partido de todo esto que ya existe, que es un valor añadido y esos valores diferenciadores que ahora mismo hoy en día con la globalización tanto se valoran y se echan de menos. Tenemos un proyecto muy importante, Sonrisas Lunares, hacer una residencia para niños en exclusión social y en cierta manera pues con estos eventos y esta familia que nos está apoyando pues podremos llevarlos adelante.